Estás en mi corazón, aunque estoy lejos de ti, es el tormento mayor, esta fatal separación. Estás en mi corazón, en mi amarga soledad, el recuerdo de tu amor disminuye mi pena. Yo sé bien que nunca más en mis brazos estarás, prisionera de cariño que fue toda ilusión, pero nada hay de poder que deseje de querer. Por lo que, única dueña, estás en mi corazón. Estás en mi corazón, en mi amarga soledad, el recuerdo de tu amor disminuye mi pena. Yo sé bien que nunca más en mis brazos estarás, prisionera del cariño que fue toda ilusión, pero nada hay de poder que te deje de querer. Por lo que, única dueña, estás en mi corazón. Yo sé bien que nunca más en mis brazos estarás, pero nada hay de poder que te deje de querer. Yo sé bien que nunca más en mis brazos estarás,